Esto es un rap, traicionero, tú dices Oye, algo así que inventamos nosotros, nosotros somos los más locos de la fiesta Dice, ah, ey, sí, mucho agradecito por aquí Dice, tiene dos iPhone, tiene dos carros y también quiere que le metan dos pechos Por eso me llama para que yo le dé, pero si le damos Jimmy Panalape De esa manera se le quita el estrés, es que entre dos con ella son ten Viste como hija, que tú no sabes mamacita, mueve toda tu fucking naguita pa' atrás Que te voy a meterle fucking bolita, tú no sabes mamá que